y vamos a observar porque desde esta madrugada los municipios del gran santo domingo están sintiendo lluvias y se debe justo a esta actividad que usted observa que aquí esto lo hice bien temprano hoy para que usted pudiese salir sabiendo dónde estará lloviendo en la mañana y sobre todo lo que estará pasando en la tarde y esta actividad que está aquí se está moviendo es hacia el este de manera que estará llegando a esos pueblos de las romanas san pero de macorís hacia el ceibo automayor ahí se ve que el ambiente es de lluvias pero también san cristóbal asua esta parte de barahona pedernales desde muy temprano también con precipitaciones sin embargo estas provincias del valle del cibao usted observa que no tienen actividad de lluvias hoy en la mañana pero atentos porque esta tarde se esperan lluvias significativas en esa zona del cibao y lo vamos a ver en estos minutos y miren ustedes lo que estará pasando en la provincia de alta gracia un ambiente también con cierta nubosidad y aunque no se ven grandes lluvias para la provincia de alta gracia en lo que resta de esta mañana el ambiente se observa en algunos sectores se estarán presentando aguaceros para la tarde de hoy o sea que el ambiente sigue siendo de actividad lluviosa aquí en república dominicana así que ese paraguas como yo le decía en el día de ayer no lo deje porque seguirá siendo un gran aliado en estos días de lluvias pero vamos a ver en el análisis de superficie que lo que está pasando que tenemos que perturba la atmósfera miren ustedes en este análisis de superficie como se ven las zonas estable e inestable que generan estas lluvias que está pasando sobre la república dominicana que está lloviendo desde ayer bueno tenemos primeramente esta zona de baja presión aquí esta parte está el que usted ve aquí del low de baja presión se está moviendo o se va a mover hacia el norte de ahí sale una vaguada que es una línea de trazos interrumpido como usted se da cuenta que cae justo sobre lo que es haití como el viento tiene que hacer este giro al hacer esto entonces se perturba la atmósfera y eso es lo que está generando estas condiciones de inestabilidad que no importa la hora para que llueva por aquí tenemos una onda tropical esto se está moviendo hacia el oeste ya le he indicado en otro contenido que esta onda cuando se ubique en esta parte aproximadamente donde está esta otra onda que pasó antes de ayer aquí se va a desarrollar como un ciclón tropical y podrá afectar el caribe en los próximos días como usted se da cuenta hoy en superficie usted no ve sistemas frontales pero acuérdese que los sistemas frontales son masa de aire con característica diferente una fría otra que desplaza la cálida y ahí rápidamente se puede desarrollar un sistema frontal y eso es lo que nosotros vamos a estar observando a partir de hoy y aunque usted no ven el análisis de superficie sistemas frontales se le va a desarrollar ese sistema frontal con la masa fría que se estará moviendo a partir de hoy para esta parte del atlántico y en esta zona saldrá ese sistema frontal en altura también tenemos una vaguada que ayuda a que toda esa humedad se mueva salga entonces se generen esas grandes nubes esos cumulonimbos pero añade también a eso el viento del sureste ese viento del sureste está generando una convergencia sobre el caribe central que eso es lo que va a generar las grandes lluvias en la tarde de hoy y vamos precisamente a observarla para que usted pueda captar mejor lo que le estoy diciendo del por qué las grandes lluvias en el día de hoy mire lo que estará pasando mire el viento del norte cómo estará llegando en el día de hoy esa línea con esas puntos que usted ve ahí con esa parte que parece una sierra así se grafican los sistemas frontales sin embargo mire lo que viene del sureste el viento cómo está en esta dirección entonces esa convergencia de viento se estará dando justo aquí sobre la república dominicana en el día de hoy y por eso es que vamos a tener esas lluvias tan significativas en esa parte del cibao observemos un ambiente de abundantes precipitaciones en estos pueblos del cibao y atentos mi gente aquí en sánchez ramírez porque aquí estará lloviendo fuerte en la tarde de hoy toda la zona de sánchez ramírez su municipio cabecera cotuy pero en san francisco se esperan fuertes lluvias sólo se ven menos lluvias en la zona de villa arriba y arenoso pero después todo san francisco castillo pimentel eugenio maría de hosto toda esta zona esos municipios que conforman este territorio tendrán fuertes lluvias como también el municipio cabecera san francisco porque la provincia de duarte pero atentos mi gente en el mar a miraval que ayer decían no no está lloviendo hoy se esperan fuertes lluvias en el mar a miraval la provincia espallat y atentos santiago de los caballeros la vega allí estará lloviendo fuerte monseñor noel fuertes precipitaciones en esta zona no vamos a decir que se puedan generar tornado pero las granizadas estarán presente como también los fuertes vientos así que la gente que tiene agricultura es sobre todo en esta parte que muy avícola agrícola de diferentes rubros a tener esto en cuenta que en el día de hoy la naturaleza le puede dar una sorpresa y afectarle esa producción agrícola que tengan algunos agricultores en esta parte de la vega pero santiago de los caballeros estará sumamente comprometido con estas fuertes lluvias en el día de hoy estará lloviendo en todo santiago habrá inundaciones señores en esta zona puerto plata por igual estará recibiendo precipitación en todo san felipe luperón sosúa hacia la parte de guananico también se observa que estarán recibiendo fuertes precipitaciones la isabela pero atentos la gente de santiago rodríguez valverde monte cristi porque aquí en monte cristi estará lloviendo no solamente en el municipio cabeceras san fernando sino que en villavasques castañuelas guayubín también hacia la costa hacia el manantial jaiquilas agüita toda esa zona costera de monte cristi estará recibiendo fuertes precipitaciones en valverde ya le digo que va a llover en boca de mao laguna salada cruce de guayacanes la loma de guayacanes que allí tengo alguien que siempre me envía información de que llovió la loma de guayacanes entonces allí estará lloviendo también estará lloviendo en da jabón atentos loma de cabrera restauración esos pueblos de da jabón estará lloviendo también en la zona fronteriza en elias piña vánica pedro santana o sea que usted se da cuenta que a nivel de la región cibao la cordillera central hay abundante energía inestabilidad y eso se va a transformar en lluvias por lo que le acabé de explicar a ustedes de esa convergencia de viento pero estos pueblos bañados por el caribe que hoy le amanece lloviendo la tendencia es que mejoren en horas de la tarde no es que no se vayan a presentar uno contra chubascos pero las grandes lluvias estarán en el norte de la república dominicana donde se esperan inundaciones granizadas fuertes vientos así que tome usted las medidas de lugar para que estas lluvias le afecten lo menor posible esta tarde yo vengo con el contenido de toda la tarde al mediodía le actualizaré como siempre síganme las redes sociales ex antiguo twitter en facebook en titut en instagram pero además comparta estos contenidos que son de calidad de esa manera usted también está ayudando a los demás recuérdese que junto a ustedes estamos cambiando la forma de cómo se debe recibir la información meteorológica bendiciones y feliz miércoles